Un operativo de ordenamiento del tránsito vehicular permitió detectar vehículos de propiedad de varios efectivos policiales que venían prestando el servicio de taxi colectivo sin contar con las tarjetas de circulación. Sí es cierto, hay varias unidades que pertenecen a efectivos de la policía, pero dentro del mayor respeto y cordialidad los choferes o sus conductores que en ese momento estaban haciendo lo que le llamamos cachuelos bueno, al no tener la documentación correspondiente, la misma Policía Nacional los ha infraccionado y con los inspectores han sido conducidos al depósito, lugar donde lógicamente tienen que pagar la infracción y tienen que pagar el depósito. ¿Hasta cuántos casos salió? Tengo entendido que deben, en cuanto a los miembros o que tengan alguna relación con la policía, me parece que son tres o cuatro por el momento, sin embargo también tenemos otras actividades como es la docencia, como es las financieras. El jefe de la unidad de tránsito, Edgundo Vidal Prieto, informó que los vehículos fueron enviados al depósito municipal y sancionados con las papeletas de inversión. Aquel que está autorizado es el único que debe conducir las unidades y debe prestar el servicio tan importante para esta ciudad. ¿Es alto la incidencia de vehículos de servicio considerados los piratas en el caso Varaz? Sí, nosotros no podemos dejar de percibir eso diariamente, no vemos que en Centenario y todo lo que es Fiscarral, Luz Uriaga, hay una concentración bastante grande de unidades. Entre las 7 y las 8 y 30 de la mañana Centenario se vuelve un gran caos. La mayoría ocasionado por los vehículos informales que se detienen en alguna esquina y prácticamente quisieran obligar al peatón que se encuentra en la vereda a que suba al vehículo y eso va ocasionando que el tránsito se detenga. Con el apoyo de los medios de difusión por los cuales vamos a tener que reiniciar un proceso de educación vial agresiva. Gracias. Gracias.